Los equipos mexicanos de rugby, varonil y femenil lograron su clasificación a los cuartos de final en el Campeonato de Sietes de la Asociación de Norteamérica y el Caribe. Dicho certamen repartirá cuatro boletos a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Cabe señalar que el torneo arrancó en las instalaciones del Campo Marte, donde el combinado femenil ganó sus tres juegos al vencer a Bermudas, Bahamas y Jamaica. Con este resultado, las medallistas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán a la escuadra de Islas Turcas y Caicos. Por su parte, la selección varonil aseguró su boleto a la siguiente ronda luego de ganar dos de sus tres encuentros de la jornada a San Vicente e Islas Caimán. De esta manera, los representativos mexicanos tratarán de ganar su siguiente encuentro en busca de su pase a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.